Es toda una estructura. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar Chelo. Muchas cosas de las que dijo es real. Estamos aprendiendo a competir. Yo no creo, y yo me rehúso a decir, hasta ahora estamos aprendiendo a competir. Porque eso para mí es mentira. Porque ya competíamos antes. A Estados Unidos aquí en el Estreo de Cucatrán se le tenía 2 a 0. A Estados Unidos en el 2012 con el Preolímpico se le empató 3 a 3. Pero no podés celebrar accidentes futbolísticos. Es que yo no estoy celebrando. Es decir, que hayamos nosotros competido en 2009 fue un accidente. Que hayamos ido al Mundial en 2013 fue un accidente. Y no podemos celebrarlo. ¿Y sabes quién dice eso? Marcelo Bielsa es lo que usted dice. No puede estar festejando y tomando como ejemplo lo que pasó en 2009 y 2013 porque no trabajamos para obtener eso. Se está compitiendo hasta ahorita. Por eso te digo, el reloj arruinado da la hora dos veces. Da bien la hora dos veces al día. Es decir, pueden ocurrir cosas extraordinarias que te hacen tener un 2009 que igual terminó siendo fatal y horrible. Pero fue un accidente. Lo normal en lo que nos pasó en 2014, 2018 y 2022. Eso es lo normal. Accidentes. Yo lo respeto. Diego, sí.